El mes internacional de la diabetes. Bueno, esta noche se iba a hacer un taller justamente sobre la diabetes con el equipo del Centro de Salud Sanco de acá de San Carlos Sur, Club de Leones. Por fuerza mayor lo tuvimos que suspender. Para un poquitito más adelante, o a lo mejor entre jueves o viernes, ya vamos a dar fecha y hora. Otra cosa que mañana vamos a hacer la detección de diabetes en la sede nuestra, que es el Ex-Sanco, en frente de la comuna. 9 de julio, 6.31. De 8 a 10, 10 y media de la mañana, concurrir en lo posible en ayunas. Exacto. Esto, Vivena, se suma a todo lo que ustedes vienen haciendo en la comunidad. Sabemos que para diferentes eventos se han instalado en la plaza, también han hecho la detección de diabetes en ese lugar. Ustedes están haciendo un trabajo importante en la comunidad en este sentido, ¿no? Y trabajando con otras instituciones. Claro, pero justamente se lucha mucho por la diabetes. Que hay gente que la tiene y no lo sabe. Y hay chicos que también, a partir de los 5 años, ya hay que controlarlos. Porque a veces no es tanto hereditario que uno dice, sí, mi abuela, mi tío. Bueno, sí, tiene una predisposición como toda enfermedad. Pero a veces el estrés lleva a también, que en un momento le va a saltar una diabetes. Por el estado en que se vive, en que se come. Hay que tener mucho cuidado con la comida. Tratar más o menos de controlarse siempre. Porque una vez que uno la tiene, después ya es para seguir adelante luchando con la diabetes. ¿La comunidad toma conciencia, digamos, de esta enfermedad silenciosa cuando tiene la posibilidad de hacerse este tipo de controles que son gratuitos? ¿La gente responde, va? Sí, nosotros estamos muy contentos porque siempre la gente nos ha respondido muy bien. Ya sea en la plaza, en nuestras sedes. Siempre han concurrido porque hay gente que tiene conciencia de lo que es. O tienen ya el problema de la diabetes y van a controlarse. Pero el otro tema es que yo los entiendo. Porque tengo personas que me dicen, sí, pero no puedo hacer una dieta porque no me puedo comprar las cosas. Porque son muy caras. Entonces, ese es el otro problema. Nosotros por ahí, cuando podemos darle una mano, en ese sentido también se la damos. Parte mucho todo desde lo que es la educación, ¿no? Y la prevención. Que ustedes como Club de Leones, uno de los ejes más importantes que tiene lo que es la selva, es poder hacer trabajos de prevención dentro de la comunidad. Este de la diabetes se suma a tantos otros que ustedes hacen anualmente también. Claro, sí. Porque, por ejemplo, en la escuela que hemos llevado para enseñarle a los chicos, en lugar de comer una factura, pueden comer una manzana. Que pueden comer pororo, que eso es uno de los alimentos que son esenciales, especialmente para los chicos, para enseñarles a no comer tantas cosas dulces. Bien, ¿se va a dar la posibilidad de hacer este testeo en otro lugar, en algún otro momento del año, o ya por el 2018 ustedes con esto que van a hacer el miércoles cierran lo que es el año? No, tenemos programado ir a Hesler también. En lo posible, si podemos, ir a dar una charla. Tengo que hablar con el médico director de allá del Sanco. Y posiblemente lo hagamos en el centro de jubilado. Tengo que hablar también con la presidenta de allá. Pero ya con el presidente de Hesler, de la comuna, ya está hablado porque él también es León. Y en este momento, con tanta necesidad, tanta inundación que hay, tanto en Coronda, en Barranca, los leones están presentes. Porque él ya concurrió con ropas, aguas, todo para, juntando así, para ayudar también allá. Porque eso es esencial. Donde hay una necesidad, tiene que estar presente un león. Esa es la función, ¿no? Que ustedes están cumpliendo. No solamente para decir, soy león, y olvidarse del leonismo. No. Donde hay una necesidad, sea lo que sea, tiene que estar presente un león. Así sea una necesidad de anteojos, es muy importante. Que esa es otra de los servicios que ustedes están brindando en la comunidad. Que eso estamos trabajando mucho, mucho. Porque la gente no puede comprarse un marco, o no puede comprarse los vidrios. Entonces, tenemos el banco de anteojos, que el león Hugo Gessner, de la óptica, él los recicla, los arregla, o se los acomoda de acuerdo a la medición de los vidrios, lo que necesita. Viviana, ¿tienen alguna otra actividad programada para lo que resta del año, como leones, aquí en la localidad de San Carlos Sur? Sí, tenemos previsto una caminata, o una bicicleteada, no sé cuál de las dos, y estamos viendo de hacerla conjunto con la red institucional. Pero estamos viendo cómo hacerla, cómo programarla, pero por eso, y también junto con el centro de salud. Exacto. ¿Esto en el marco de alguna fecha en particular? Todavía no, estábamos previamente, a lo mejor lo hacemos en diciembre, porque ahora tenemos bastantes cosas por delante, entonces, estamos viendo de programarla un poquito más adelante. Después, posiblemente tengamos la visita al gobernador, que no sé tampoco la fecha, y hacemos servicio. Por lo general, el servicio nuestro es ir al hogar de ancianos, y llevar ya sea una torta, o llevar pan dulce, ya que sea cerca de 20 años, llevarle artículos de limpieza, que eso siempre se necesita, o pañales, porque hay abuelos, a ver, que PAMI le dan los pañales, pero a veces no les alcanza. Entonces, viene bien siempre donarles un poco de pañales, porque es una necesidad también. Teniendo en cuenta la relación que tienen con el centro de salud de la localidad, te están programando un taller relacionado con el HIV. Sí. Según la fecha que habían puesto la doctora Cáenz Sanko, la doctora Cecilia, era para el 29 del 11. Bueno, a la misma hora, 20 y 15 horas. Pero, vamos a ver cómo seguimos con el tiempo, porque a lo mejor nosotros programamos una cosa, y el tiempo no nos deja. Así que, bueno, esos son nuestros programas hasta ahora. Y, bueno, de la bicicleteada, ya te la dije, de la caminata, bueno, también. Y, bueno, habrá otros programas un poquitito más adelante, que ya te los vamos a ir diciendo. Bien. ¡Gracias!